Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido Así que crack, sigue atento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlas En el clásico tapatío Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Quién ganará este partido? Si apoyas a Chivas o si apoyas a Atlas Y también comenta desde que parte los apoyas Y hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 14 Y el día de hoy las Chivas reciben en el estadio Akron al equipo de Atlas Este partido se jugará a las 7pm hora del tiempo del centro de México Y a las 5pm hora del tiempo de California Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos Previo a este gran partido Y bueno cracks, después del parón de la Liga MX por los amistosos Debido a los amistosos de la selección mexicana Por fin amigos, regresa la Liga MX Y por un lado tenemos al equipo de Chivas Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bocetich Vienen de empatar la jornada pasada Cuando visitaron al equipo de Tijuana en el estadio caliente En esa ocasión dividieron de a un punto Y el marcador final fue 0 a 0 Así es amigos, en esa ocasión no hubo goles Y es por ello que en esta ocasión las Chivas Tratarán de sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo de Atlas Por otra parte amigos, tenemos a los zorros del Atlas Los rojinegros, la jornada pasada Vienen de visitar al Necaxa en el estadio Victoria En esa ocasión amigos, al Atlas no les fue nada bien Ya que terminó perdiendo el partido Y perdiendo los 3 puntos El marcador final de esa ocasión Fue Necaxa 1, Atlas 0 Por otra parte amigos, tenemos a los zorros del Atlas Los rojinegros, vienen de recibir la jornada pasada En el estadio Jalisco Al equipo de Necaxa En esa ocasión no les fue nada bien Debido a que en esa ocasión el Atlas dejó de ir su localidad Ya que en esa ocasión el Atlas terminó por perder 1 a 0 Perdió los 3 puntos amigos A pesar de que el Atlas era local Y bueno, el marcador final fue Atlas 0, Necaxa 1 Y ahora amigos, el equipo de Atlas Llega bastante necesitado de puntos Y tratará de sacar los 3 puntos Cuando visiten al equipo de Chivas Amigos, actualmente el equipo de Atlas Se encuentra en la 14a posición de la tabla general Con 13 puntos Fuera de la zona de repesca Mientras que las Chivas se encuentran en la octava posición de la tabla general Con 19 puntos Y bueno amigos, dicho todo esto El partido correspondiente a la jornada 14 Entre Chivas y Atlas Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN Que en este caso sale el Canal 5 Y hasta que a 7 A partir de las 7pm O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube O de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no lo esperas Tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!